SPRINGFIELD ¡Consigan empleo, parásitos! Ahora llegamos a nuestro último premio, el Artista del Año. Un premio tan prestigiado que recientemente ganó el premio al Premio del Año en la entrega de premios del 2007. Los nominados de este año son un ecléctico grupo de... Este caballero de aspecto distinguido es una respetada estrella. No es importante lo que dice o de quién es una parodia. Solo una persona aquí es importante, la que recibe este premio. No, no soy yo. Solo soy un humilde narrador de esta historia de fama, traición y numismática. Pero más sobre eso, después, tampoco es él. Ni él, ni el puerco. No, esta noche se trata de... ¡Ella! El premio de este año es para... ¡Lisa Simpson! ¿Les sorprende? Déjenme comenzar por el principio y contarles un poco sobre Lisa. De hecho, todo sobre Lisa. Estudios Crusty Loo, esta noche el programa 4000. Y ahora, en honor al episodio 4000 de Crusty, un aplauso para... ¡Drew Carey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡4000 episodios! Parece que fue ayer cuando Crusty me robó su primer chiste. Ya, en serio. Yo lo veía cuando era niño y pensaba, yo podría hacer eso y soy un niño. Lo que más me gusta de Crusty es que siempre está colocado. Pero para saber con qué, hay que analizar su orina. ¡Orina! En serio, analicen su orina. Es un riesgo para la comunidad. Y ahora les presento a un hombre cuya actuación no envejece, porque ya empezó así. ¡Crusty el payaso! ¡Gracias! Jamás creí que pasaría de los 400 episodios, con tanto beber y fumar y por el hecho de que no soy tan bueno. Parece que fue ayer cuando empezamos el programa con los crossqueteros originales. ¿Quién es nuestro favorito? ¿El que siempre arma líos? ¡K, R, U, S, D, I, 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 I? ¡No intervengan cuando canto, monitos de aparador! ¿Yo? Y aquí están hoy. ¡Acérquense, crossqueteros! Soy Jessy. ¡C, J! Me rebe el dinero, Krusty. Estuve en la cárcel por ti, payaso. ¡No lo olvides! No es grandioso. Todos volvieron para verme. Así es. Todos menos los exitosos. ¿Ahora qué creen, niños? El programa de Krusty está buscando un nuevo krosquetero. Podría ser cualquiera de ustedes. En cuanto firmen un contrato por 20 años en el que yo reciba el 99% de sus ganancias. Voy a hacer audición para eso. También yo, pero espero que lo consigas. No, espero que tú lo consigas. Bueno, espero que tú lo consigas. Sí, espero conseguirlo. Adiós. Por un segundo, espero que yo lo consiguiera. Ese mil house emociona. Y hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons. Bueno, el día de hoy estoy trayendo este capítulo tan maravilloso. Antes de continuar, les quiero invitar a suscribirse y a dejar su like. Para que sí, cuando suba un próximo capítulo, ustedes no se lo pierdan. Y bueno, sin más que decir, continuemos con este capítulo. Escenario 1 Orozuz Un gran hombre una vez dijo que el 90% del éxito es llegar a tiempo. Lamento el retraso. Ahora elegir a un krosquetero. En mi primera invitación... ...soy un pez linterna. ¡Ahora soy una calabaza! ¡Ete! ¡Televisor de color! ¡Sí, Bart! ¡Mi hijo es bueno para algo! Sí, está bien. ¡Todos son estupendos! ¡Desearía que todos fueran krosqueteros! Pero solo tenemos dinero para uno. Además, en realidad no quiero. Así que después de mucho considerar sus talentos... ...mi nuevo krosquetero es... ¿Cómo dijiste que se llama? Nelson Mons. ¿Qué fue...? ¡Wilburn Mads! ¡Ese soy yo! ¡Tienes lodo en el ojo! ¡No puedo creer que perdí! Esto no es justo. Bart estuvo excelente. Oye, Krusty. Cometes un grave error al no contratar a mi hermano. ¡Contratalos a ambos! No te costaría nada. Bart podría ser tu becario. De hecho, un becario podría abrir un nuevo mundo de trabajo gratis para ti. ¿Sabías que el Discovery Channel no tiene ni un solo empleado pagado? Mmm... Ah, está bien, niña. Me convenciste. ¿Te acercó el krosquetero a Bart? Ah, no. Tú serás mi nueva becaria. Sabes conseguir cosas. Tráeme mi ropa limpia. Esta es la clave para whisky. Y tráeme mi whisky. Esta es la clave para corredor de apuestas. Así que, recoge mi ropa limpia. ¿Qué? Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿De qué o qué? ¿Para qué? ¿Qué haces ahí parada? Desearía estarte pagando para reducirte el sueldo. ¡Ay! Lisa no lo sabía entonces. Pero había metido un pie en el negocio del espectáculo. ¡Y es un negocio! Sobre el cual sabrán más en tres segundos. Dos, uno... Al paso de los años, los espectáculos han sido el hogar de pillos y santos. Dramaturgos y arlequines. Muchos cómicos. Y todos tenían una cosa en común. Un asistente mal pagado. Cancela mi cita de la una. Mueve mi cita de las dos a la una y cancélala. Y vea mi archivo de chistes y convierta a todas las Sofía Loren en Lindsay Lohan. ¿Hago un cambio global? Que soy al gorro. Solo hazlo. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy practicando. Y yo no. ¿Es lo que estás diciendo? No, no. Tú eres un profesional. ¿Ah, ahora estás juzgándome? ¿Qué piensas de esto? Estás despedido. ¿Sí? Bueno, mi mamá dice que eres un amante egoísta. Yo sé lo que quiero y lo consigo. Voy a destruirte en mis memorias. Presta atención que tú las escribirás. Ay, no duraré aquí. Ánimo, ánimo, campeona. Podrás tener éxito con Krusty. Unos consejos. Siempre lleva un habano por si lo pide. No lo mires a los ojos. Y si menciona a Mixi Gaynor y lo hará. Por favor, actúa como si supieras quién es. Tengo pastrami en los dientes. Y ese es problema de todos. ¿Quién tiene hilo dental? Aquí tienes, Krusty. Bien hecho, niña. Eres lo mejor que le ha pasado al espectáculo desde... ¿Mitsi Gaynor? Iba a decir la animación coreana barata, pero sí. Ay, es increíble que trabajes para Krusty. Yo no. Yo sé todo sobre ese payaso. Blinz favorito, mora azul. Caballo favorito en el 2004 en Belmont. Smarty Jones. Krusty perdió mucho y tuvo que anunciar toallitas húmedas en Noruega. Ahí tengo una caja. ¿Krusty Klumnen para bebés? Krusty detesto cuando él va, weah. Son problemas con niñas. Te toca hablar con él. Es por ese payaso. Esa es tu responsabilidad. ¿Quién no estaba a cargo de contar cuentos y de la muerte de mascotas? Sí, hay que agregar payasos. Oh, bien, pero te has ganado una oreja perforada y también sensaciones extrañas. Bien. Lisa tiene escuela, carrera, postura. ¿Por qué tenía que robarme a Krusty? Hijo, lo más sano es deshacerte de todo lo que te recuerde a Krusty. Y estoy viendo que es todo. Oye, ¿podríamos darle a Lisa esta habitación? ¿Sabes que ahora trabaja para Krusty? Oh. El calabozo del androide. Bien, esta es mi oferta. Toda esta mercancía de Krusty por esa copia de El Hombre Radioactivo contra Mohamed Ali. Mi contraoferta. El Hombre Radioactivo conoce a los Reales de Kansas City. ¿Qué tal El Hombre Radioactivo contra el Síndrome de Piernas Inquietas? Intentemos otra táctica. ¿Te interesa coleccionar monedas? ¿A mí? No. ¡No, esperen, esperen! Empezarás con esta moneda del Bicentenario y te regalo mi elástico para el cabello. ¡Hala, Keturio! Eh, nos quedamos con las monedas. ¡Qué bien! Todo está en su lugar. Nada estorbando adentro de nada. ¡Ya se arreglaste mi colección de libros! Nunca tuve una mejor asistente. Voy a llamarte Niña Maravilla, porque no me acuerdo de tu nombre. De acuerdo, hora de llenar estos huecos con monedas. ¿Monedas específicas? ¡Ay, este pasatiempo da asco! Hijo, todos los pasatiempos dan asco. Pero si perseveras, podrías descubrir finalmente que lograste desperdiciar un tiempo precioso. ¡Guau! No lo había pensado así. ¿Quieres coleccionar monedas con tu padre? ¡Por supuesto! ¡Al bolso de tu madre! La pregunta es, ¿la música tendrá copia? Probablemente. ¡Jijiji! Se la robaron todas las monedas. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Uy, ay, ay! ¡No pueden tomar monedas en mi papá! ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué te parece esto? ¡Uy, uy, uy! ¡Me encargaré de ustedes! ¡Ay, esto es propiedad privada! ¡No pueden acercarse! ¿Qué están haciendo? ¡No, no hagan esto! Colocamos la moneda confederada de 1863 y todos los huecos están llenos. Este es el primer libro que he terminado de leer o en el que he puesto cosas. ¡Pero cómo! ¡Nos saltó uno! El centavo de los Lincoln que se besan. El centavo de doble acuñación o los Lincoln se besan fue erróneamente acuñado en diciembre de 1917 cuando un breve vistazo al tobillo de una mujer causó tres días de alboroto en la casa de moneda. El de la izquierda lo desea, pero el de la derecha está experimentando. ¡Hijo, te aseguro que la conseguiremos! ¡Aquí estoy a punto de caer! ¡Ojalá ese pirata malvado no me aguijone con su espada! ¿Y el chimpancé? ¡Mr. Tine no está aquí! ¡Está atorado en el tránsito! ¿Y ahora qué hago? ¡No puedo improvisar ni en defensa propia! ¡Ay, qué mal, qué mal! ¡Oh, ho, ho! Después de ver este capítulo pienso que Crossy es una... un completo desastre, ¿eh? ¡Y mucha diversión! ¿Qué haces, niña? Mi trabajo, hacer caluzcas. Ah, sí, claro, así que... ¿Cuál es tu nombre, niña? ¡Me llamo Agua Gaseosa! ¡Para casa! ¡¿Qué haces, niña? La risa la invadió como una ola, rodeándola con su embriagante abrazo. A la semana siguiente, Crossy fue a su casa en Lake Tahoe, a descansar y a relajarse. Pero iba a recibir una visita inesperada de su agente y apoderado, Ron Rabinowitz. Crossy, he sido tu agente durante 45 años. Crossy, te advierto, cuídate de esa tal Lisa Simpson. Parece que ya le gustaron las risas y no dudará en pisotear a un payaso por ellas. ¿Qué payaso? ¿Risitas? ¿El profesor Tontín? No, tú. ¿No tú, el payaso chino? Ese fue muy bueno, Crossy. Pero ya en serio, estás en problemas. ¿Sí? ¿De qué hablas? Si hubiera habido un ensayo para la cadena, eso me lo habría dicho mi... Asistente. Bueno, ¿dónde está él? No lo sé, quizá lo olvidó. Pero le gusté al público hace días. Supliste a Mr. Tini. ¿Te gustaría suplir a Crossy? Ay, discúlpeme, una cosa es suplir a un mono, pero... ¿Acaso estoy pensando en lo mismo que este? Pero a una leyenda de la comedia, ni soñándolo. Yo respeto eso. Cancelen el ensayo. Está bien, haré el monólogo. Buenas tardes, señor Crossy. Gran programa, anoche. Lo siento, no eres nadie. El programa del payaso, Crossy. No teman, la estrella ya llegó. Shh, grabando. Y el cien pies dice, ya voy, ya voy. Me estoy poniendo los zapatos. Esa sí es una comediante bien hecha. No puede ser. Todo lo que dijiste es verdad, Ron. ¿Ron? Irás a la agencia mañana y te presentaré a todo el equipo. ¿Sí? ¿Te gustan los omelettes de claras? Entonces allá te espero, buena niña. He sido reemplazado por una niña de ocho años, pero puedo ser. ¡La, la, 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 la! Tengo ocho años. ¡Nan! ¡Ah! Bueno, yo pienso que se lo merecía a Crossy, porque es una persona muy arrogante. Sin embargo, Lisa también se está volviendo igual que Crossy. Está buscando la fama, pero ya veremos lo que pasa al final. Crossy, has aprendido que la fama es a caprichosa belleza. Puede dejarte cuando más la necesitas. Y Lisa también tenía una lección que aprender. Una lección sobre... ¡Oye, oye, deja eso! ¡Ay, lo siento, perdón! El programa de Lisa. Gracias, amigos. Han sido un gran público. Conservaré esto para siempre. Todos, Priscil se enamoró de Lisa. ¡Ay! Aquí viene rápido. Cambia de monólogo interno a diálogo externo. ¿Visitaremos al comisario para brindar por tu éxito? Sí, claro, Mel. Solo me despediré de mis admiradores. ¡Ay! Mientras los aplausos cubrían a Lisa, el pobre Crossy se encontraba en apuros. Son las 3.22 am. Significa que es hora de... El último bostezo con Crossy el payaso. Traído a ustedes por Napien. Duérmalos y duérmalos para niños. Nuestro invitado de esta noche es el bravucón local Jimbo Jones. Ah, este es lo más bajo que he caído. Y una vez entrevisté a una muñeca inflable. ¿A poco no lamentas haberme dejado, Cindy? Una de estas tiene que ser ese centavo de los Lincoln que se besan. No, no, 10, botón, rebanada de pepperoni. ¡Espera! Esta es una clásica Pizza Hut del 78. ¡Hala! Aquí crea como menos para adivinar el año todavía en el cual se creó la pizza. ¡Terrible! No, no, no. Hijo, coleccionar monedas es como la vida. Dejó de ser divertida hace mucho tiempo. Pero por otro lado, tengo una solución para esto. Casa de subastas Gableby. A la una, a las dos, vendida al señor Burns. He ganado cada moneda, pero me siento extrañamente vacío. Oh, otra moneda, con eso basta. Nuestro último objeto es un centavo de los Lincoln que se besan de 1917. Está bien, ¿ahora es cuándo? ¡Cinco dólares! ¡Quinientos! ¡Cinco dólares! Efectivo. Señor, la promesa de efectivo no es un incentivo. La puja actual es de 500 dólares. ¿Alguien quiere subirla? ¿A la una, a las dos? ¡Papá! ¡Quinientos uno! ¡Diez millones! ¡Ojeción, señoría! Señor, no soy juez, pero... Denegada, vendida al señor Burns por diez millones. Ay, ¿a dónde? Imposible para que compita Homero contra el señor Burns. Pagué muchos centavos por este bonito centavo, pero valió la pena. Señor Burns, mi hijo y yo coleccionamos monedas. Eso ha logrado unirnos. Ese centavo que compro esta noche significaría mucho para él. Sí, pero el problema es que si usted lo tuviera, yo no. ¿Ve la dificultad? Sí. Le diré algo. Ayúdeme a comprarle una goma de mascar. ¿Tiene cambio de cinco centavos? Desde luego. ¡Smithers, acelere! Solo le di cuatro centavos por esa de cinco. ¡Montemans gana de... ¡Y listo! Ahora lo pondremos en un anaquel para no volver a mirarlo. Muy bien hecho, hijo. Y tan solo le costó cinco centavos. ¡Qué crack Homero! Y así, unidos por el amor y el hurto, padre e hijo se vistieron. Tuvieron un desacuerdo menor. Se reconciliaron. ¡Ay, pequeño demonio! Y fueron al centro, donde vieron con orgullo como Lisa aceptaba su premio. Lisa, antes de que te alejes de este venerable salón hacia los brazos de tus admiradores, permíteme un momento. Bueno, yo te lo debo casi todo, pero rápido. Estos son los anteriores ganadores del premio al artista del año. No reconozco a ninguno. No es de extrañar. Él aparece cada noche en Broadway, vendiendo peines y mentas en el baño de hombres. Ella fue despedida después de un mal ensayo de Amigos en el Espacio Exterior. Y tal vez lo más triste de todo, él adornó los escenarios desde Londres hasta Los Ángeles. Cuando interpretó a Beef en Muerte de un Vendedor, todas las mujeres del público deseaban ser Hub. Pero eso fue antes de que él adoptara el hueso. Melvin Van Cuerno. ¡Mel Patiño! ¿Eres tú? ¿Cómo pudo pasarte esto y a todos estos maravillosos artistas? Los aplausos son una adicción. Como la heroína o navegar en Internet. Cuando la pruebas, harás lo que sea por tener más. No termines como estas personas. No termines como yo. Necesito dejarlo ahora que puedo. Gracias, Mel. ¡Todos esperen! Olvidé darle las gracias a alguien. Y él está aquí esta noche. Crusty, ¿quieres subir al escenario, por favor? ¿Qué? Qué manera de terminar casi este capítulo. Lisa se comportó realmente de excelente manera. ¿Quieres? Ya tomaste todo lo que me importa. ¿En serio? Y dime, ¿qué otra novedad hay? Esta corbata no me interesa. Trato de que digas un chiste. ¿Quieres que coma al piste? Oh, claro. Es lo que comen las aves. Tienen alitas y pico. Ahí viene el chiste. Hablando de aves, mi novia tiene cerebro de pájaro. Estrelló su auto contra el mío y dijo, Mira, cielo, tenemos un híbrido. Por fin. Al desprenderse de todo, ella pudo conservar lo único que importaba. Su dignidad. Vaya, sí que Lisa tiene dignidad, a diferencia de Mel y de Crossy. Creo que soy enamorado. Crossy, por favor, mi esposa está dando a luz en este momento. Solo cuatro tomas más. Sí, por favor. Por favor, ten piegada. Y bueno, amigos, si es que llegaba hasta acá, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones que nos estamos volviendo a ver en un próximo capítulo de Los Simpsons. Así es que, chau, chau.